La escapada más romántica de Diego Matamoros y Estela Grande. El colaborador y su prometida están disfrutando de unos días de relax en Marrakesi. Ha llegado el calor y con él las vacaciones para muchos. Uno de los primeros en disfrutarlas está siendo Diego Matamoros. Este guaperas del clan de moda en la televisión, que está a punto de celebrar su primer aniversario con su novia, ha comenzado el verano disfrutando del exotismo de Marrakesi. De paseo, visitando mercados y los sitios más emblemáticos de la ciudad, los prometidos han posado de lo más acaramelados compartiendo algunas de las imágenes más bonitas en sus redes sociales. La noticia de su compromiso pilló por sorpresa a propios y extraños pues el enfrentamiento judicial de Diego con su expareja, Tanit Grande, y madre de su hija le puso, durante algún tiempo en el ojo del huracán de la polémica. Tanit aseguró haber sufrido malos tratos por parte del hijo de Marían Flores, tras un altercado vivido la noche del 12 de marzo de este mismo año. A pesar de este complicado momento judicial vivido hace escasos meses, Estela y Diego están mejor que nunca. Su romance se ha visto reforzado hasta el punto de tener planes nupciales sobre la mesa. Por otra parte, está previsto que Diego viaje a Honduras en los próximos días para visitar a su hermana Laura, que nuevamente se perfila como una de las finalistas de Supervivientes tras haber ganado Gran Hermano VIP el año pasado.